El vicepresidente Astori desvinculó este hallazgo en el Batallón 14, este hallazgo de restos, con el acto que se va a realizar el próximo 21 de marzo, el jueves, el acto que será denominado del perdón. El hallazgo del cuerpo en el Batallón 14 y la cercanía con el acto del próximo 21 de marzo generó reacciones y controversia de parte de algunos sectores de militares retirados. El foro Libertad y Concordia criticó la oportunidad con que se encontraron los restos. El coronel retirado, Elmar Castiglioni, dijo a Radio Carve que el hallazgo genera un marco de dudas importante, ya que se encontraron a seis días de que se realice el acto en donde el Estado asumirá la responsabilidad por los delitos cometidos durante la dictadura. El vicepresidente Danilo Astori salió al cruce de estas versiones. Yo no veo nada raro y me parece que desarrollar hipótesis en ese sentido lo único que hace es perjudicar un estado espiritual y de sentimientos que todos los uruguayos deberíamos compartir. Así que no hay que ver ninguna relación espuria entre una cosa y la otra y mucho menos contribuir a perjudicar por esa vía el acto de reconocimiento que va a realizar el Estado uruguayo cumpliendo esta condena. Eso es como contribuir a desnaturalizarlo y me parece que la condena, por supuesto que no es al gobierno, es al Estado uruguayo y el Estado uruguayo somos todos, incluyendo a quienes desarrollan hipótesis de este tipo, que no deberían hacerlo. Y a propósito de estos cuestionamientos, el Ministro de Defensa Nacional, Fernández Buidoro, fue mucho más duro en sus expresiones. Dijo que toda esta búsqueda se está llevando adelante con un rigor científico importante para evitar dudas, pero que desde su punto de vista da mucho trabajo prevenir a los estúpidos. Estos trabajos se están haciendo con rigor científico y trabajo para que tengan todas las garantías imaginables, está siendo permanentemente filmado día y hora por varias cámaras, justamente previniendo estas estupideces. Da mucho trabajo prevenir a los estúpidos, ¿no? Le cuesta al Estado mucho, ustedes se imaginan filmando día y noche, días y días cuando no hubo resultados, la gente trabajando, sin interrumpir y guardando todos esos archivos. Eso se hizo, entre otras cosas, porque se dijo, hay demasiado estúpido suelto, ¿no? Y alguno va a decir algún día que se inventó, que se pusieron las cosas ahí, ¿no?